Y la respuesta a la pregunta de la trivia del día de hoy Stand By Me Felicitaciones a todos los que contestaron correctamente Y en el final, y agradeciéndole que haya pasado por nuestro programa Le preguntamos a Claudio Fantini la pregunta que siempre hacemos ¿Qué ha significado, Claudio, para vos la televisión en tu vida? La televisión en mi vida fue lo que fue o lo que significa para todos los de mi generación Yo soy Mafalda, soy de esa generación que nació con un televisor en el living Con esa ventana que nos mostraba el mundo y que nos llenaba de inquietudes Que nuestros padres y abuelos no habían tenido porque no habían tenido esa ventana Nada menos que eso implicó la televisión o implica la televisión para mí Y por eso también quiero agradecer muy mucho haber participado en este homenaje Al queridísimo Canal 10 de Córdoba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!